Ese tema un marrandito nomas que los zancudos andan bien bravos y fiebre Y algunas veces de encontrarlos Cuesta Algunas veces se encuentran, otras veces no Pero vamos a hacerles la lucha A ver que es lo que se logra ver Alguna vez en estas áreas así Ustedes pueden ver una rana Que se meten aquí a esconderse Puede ser que vaya a estar medio dificultoso encontrarlo Por el monte porque esta muy, muy crecido La caminada que se supone buena también A ver a ver que, a ver que dice Dios De todas maneras en el ratito Vamos a ponerles Voy a tomar video con la copro Si es que Logramos encontrar algo Llegate aquí el juguetito y ya lo traemos listo Ahí traemos la camarita ya adaptada Y una buena mira Nomás está, nomás que salga el Un, un, un tunquito Pero lo que tiene es que como esta así De grande el monte cuesta encontrarlo A ver que la seguimos grabando Vaya aquí es donde uno de los lugares Que es donde se puede ver si andan los marranos cerca por aquí o no Donde hay pozas así de, de agua Miren aquí esta donde anduvieron escarbando anoche Miren todas esas Miren todas esas Ahí es donde anduvieron escarbando Y aquí es donde vienen a A revolcar Y si se ve bastante pisadas de venado Y de marrano Por ejemplo allí se estuvo Estuvo uno echado Miren como pueden ver ahí Ahí está lo Donde se estaba bañando Y se ve bien revolcada el agua Eso aquí van a andar Pero el problema es De que está muy alto El monte Y así va a estar bastante dificultosa El poder encontrarlo No sé por qué Se esconden Entre medio del zacate se esconden Y hay que andar uno abusado Miren aquí Como he hecho los grandes hoy Un día han andado escarbando A esta hora Algunas veces He de acercarse uno un poco calladito Para ver si ellos no están haciendo ruido Algunas veces también de seguir las huellas Para donde fueron Ellos fueron Ahora en la mañana Yo pienso que Don William o Don Orlando Los van a hallar allá donde ellos van ahorita Ojalá Para poder mostrarles algo Algo bonito y de lo que se trata Algunas veces no es muy recomendable Meterse así en esas zacatales O no Porque pueden haber víboras también Y también Y también igual un jabalí Te ataca y puede ser peligroso ¿Verdad? Y más que todo hay que tener precaución Bueno Andamos Tres aquí Pero Es cuestión de tener cuidado Normalmente cuando anda una Varios marranos Se escucha que Gruñen Y ahí es donde uno hay que llegarles Pero ya si como está ahí No se puede meter uno porque está muy grande el monte Vamos a ver si no encontramos algo por aquí Por este lado No se puede meter No se puede meter No se puede meter Me vean Por aquí como que hay ruido ahorita Por aquí como que hay ruido ahorita Vaya que dónde voy Aquí va almorrando Por eso va a querer ruido ahí Ahí se, eso del baño Y aquí también algunas veces ya es cuestión de ir preparado ya uno Porque aquí va la cuella Aquí va toda la cuella del marrano Pero este se fue para allá, para aquel lado Porque aquí va la cuella del marrano Es cuestión de ir a buscarlo un poco Nomás algunas veces es bastante dificultoso el poder encontrarlo Algunas veces es bastante dificultoso el poder encontrarlo ahí Por la cuella Se pierden pero ya ahorita vamos a empezar a entrar allá adentro Porque así se oyó como que Se oyó como que Por ahí andaban Pero ya va a estar en el monte y adelante Y el calor aquí está perdido Pero a mi modo y apenas vamos empezando a caminar Y tenemos que caminar todo en medio de la montaña Pero vamos a seguir grabando Ojalá les guste el video Este De todas maneras aquí traigo la cámara Por si Encontramos algo No sé si escuchan Voy a seguirle grabando al rato Voy a seguirle grabando al rato Déjenme ver a ver porque ahí se me hace que anda bien Ahí estamos Ahí estamos Bendiciones Cuídenseme mucho Déjenme suerte Ahí estamos Bendiciones ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!